Conocer la historia de Atlixco nos hace amarlo más. Es por ello que el Ayuntamiento de Atlixco y la Iniciativa Privada te invitan este sábado 23 de abril a partir de las 6 de la tarde en el Zócalo de Atlixco para formar parte del ciclo de lectura Cuéntame de Atlixco, impartido por la voz de la primera actriz, Diana Bracho. Atlixco, Pueblo Mágico.